Dos Quebradas nos narra desde sus vivencias campesinas hasta el gran impulso industrial que la ha ido constituyendo en una ciudad en crecimiento constante. Vislumbramos que en su trayectoria a lo largo de los años se ha ido destacando como un ícono de pujanza. Todo ello resultado de que nuestros ancestros lucharon y forjaron en esta tierra. Los primeros habitantes de Dos Quebradas eran los indios putimáes pertenecientes a la tribu de los Quimbaya. Ellos habitaban las laderas y las montañas que circundaban el valle, pues esta era una inmensa laguna ocasionada por las continuas lluvias y el desbordamiento de sus múltiples quebradas, además de los extensos guaduales. Bueno, el nombre de Dos Quebradas eso tiene que ver con la toponimia y nos remonta al año de 1892 cuando el inspector de distribución pública, Eliodoro Peña Piñeiros, elabora el primer libro de geografía del sector. Hay un reconocimiento oficial de ese nombre como lo tenemos hoy. La capilla tuvo la primera junta de acción comunal de Dos Quebradas. La personería jurídica es de Caldas, porque no la dio Caldas. Se creó como el núcleo de lo que más tarde sería el municipio de Dos Quebradas. Y se llama así precisamente por un hecho hidrográfico que tiene esta ciudad cuenca, que surge de la conjunción de la Quebrada Agua Azul y la Quebrada La Chillona. Estas dos quebradas se juntan y ahí nace el cuerpo de agua conocido como Dos Quebradas. Y en el año de 1948 inició sus labores la fábrica de comestibles La Rosa, que en sus principios tenía el nombre de La Grace. Cuando nosotros iniciamos nuestras operaciones teníamos fincas alrededor y hoy en día ver cómo se ha forjado todo un municipio y una industria a nuestro entorno, haciendo que cada vez crezca más. Y en el año de 1950 el señor llegado de Francia, don Guito Lemón, firmó en Bogotá la escritura para instalar en Dos Quebradas la fábrica de paños OVNES. Mi padre fue recibido por las autoridades locales de la ciudad, etc. Y es una ciudad que le pareció muy interesante para montar una industria. Y en ese entonces le presentaron a mi padre este terreno donde está actualmente Textiles OVNES. La fábrica como tal empezó realmente a fabricar tela a principios del año 51. Llegamos a tener 550 empleados, que la gran mayoría son empleos de Dos Quebradas. Con la llegada de estas dos fábricas se dio un impulso habitacional a Dos Quebradas porque fueron muchas las personas que llegaron de otras partes en busca de un mejor porvenir, de trabajo, de mejorar su situación económica. Se comenzó la pavimentación de la carretera principal, hoy avenida Simón Bolívar. Esas son como las primeras que arrancan, pero ya el municipio tenía más de 30 establecimientos de fabricación de bloques. Tenía casi la misma cantidad de ladrilleras. Y sin descuidar que el sector rural fue el que marcó la pauta en la creación de las juntas de acción comunal. El primero de junio de 1961, Dos Quebradas obtiene la primera personería jurídica del Ministerio de Gobierno. Se completan en todo caso 20 juntas de acción comunal, que son las que se dan cita en el OTUNI. Hay una gran manifestación precisamente en la campaña para la creación del municipio. Yo formé parte de la junta que promovió la creación del municipio de Dos Quebradas. Y entonces uno, cuando ve el desarrollo y el progreso del mismo, pues se siente muy satisfecho y muy contento. Somos testigos de su crecimiento y de su avance desde el primer día de su creación. Hice parte de la junta procreación del municipio de Dos Quebradas. Empezamos la campaña con muchas dificultades. Yo personalmente tuve muchas dificultades porque empezando que en mi casa me echaron la... Y una vez se me echó mi mamá en la casa porque íbamos a quitarle a Santa Rosa Dos Quebradas, ¿cierto? Pero bueno, eso fue momentáneo. Y ya empezamos, después hubo que recoger firmas. Alrededor de nosotros estaba la gente, los habitantes, ¿cierto? Ayudándonos. Dos Quebradas ha sido para nosotros todo. Todo ha sido Dos Quebradas. O sea, Dos Quebradas nos recibió muy bien cuando era un corregimiento de Santa Rosa. Dos Quebradas ha tenido siempre una imagen de textiles hombres como algo que le pertenece al municipio. Aquí, donde han crecido mis hijos y mis nietos, es un lugar donde realmente fuimos acogidos con los brazos abiertos. Me siento muy orgullosa de, sobre todo como mujer, haber sido partícipe del crecimiento y del desarrollo de una ciudad tan importante como Dos Quebradas en este momento, no solamente en el concierto departamental, sino ya nacional. Ver cómo se ha modernizado, cómo cada día tiene más desarrollo moderno, su infraestructura, cómo ha crecido, cómo se ha mejorado, cómo se han ido pavimentando sus calles, porque la conocimos sin pavimentos. Hoy, Dos Quebradas, como ventana turística del eje cafetero, con más de 250 mil pobladores, es la segunda ciudad en importancia del departamento y la cuarta en el eje cafetero. Destacada por su progreso, equidad y empleo, y se proyecta al futuro posicionándose en el ámbito regional y nacional con un crecimiento y desarrollo económico y social imparable. En sus 50 años, Dos Quebradas está en la ruta del progreso.